Bueno, voy a hacer un tema de un cantante francés, yo le gusta aquí, tema que se titula Ma solitude, soledad, y quiero dedicárselo especialmente a Cristi, una chica que está en mi lista de contactos, Cristina Rodríguez, porque a ella le gusta el francés, además de Marte, que lo habla bastante bien. Bueno, Cristi va a votar, va a la dita, y vamos a ver si suena el carro, lo cantamos. Si suena eso, ahí va. Espera un poquito, esperemos que suene. Para ver si suena dormida, con mi solitud, yo me he hecho un amigo, una dulce habitación. Si suena dormida, me he hecho un amigo, me he hecho un amigo, me he hecho un amigo. Con los cuatro corambio del n mida, no, no, yo me he hecho un amigo, con mi solitud. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!